El día sábado 14 de octubre de 2023, un eclipse anular de sol será visible desde partes del oeste de los Estados Unidos, México, América Central y Suramérica. La mayor parte del resto del continente americano experimentará un eclipse parcial. Los eclipses de sol anulares no reciben el respeto que se merecen. Esto es especialmente cierto en comparación con los eclipses solares totales, como el que se producirá en abril del próximo año. Algunos datos técnicos de este eclipse son los siguientes. El eclipse solar anular del 14 de octubre de 2023 es visible desde las siguientes regiones geográficas. Eclipse parcial, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica. Eclipse anular en el oeste de Estados Unidos, Centroamérica, Colombia y Brasil. El mapa muestra las regiones geográficas de visibilidad del eclipse. El instante del máximo eclipse tendrá lugar el 14 de octubre de 2023 a las 12.59 con 29 segundos, hora de Colombia. Esto es 4,6 días después que la luna alcance su apogeo, el punto más cercano de su órbita alrededor de la Tierra. Durante el eclipse, el sol se encuentra en la constelación de Virgo. Este eclipse pertenece al Zaro 134 y es el número 44 de 71 eclipses de la serie. Todos los eclipses de esta serie ocurren en el nodo descendente de la luna. La luna se mueve hacia el norte con respecto al nodo, con cada eclipse sucesivo de la serie. Al eclipse solar anular del 14 de octubre de 2023, le sigue dos semanas después, un eclipse lunar parcial, el 28 de octubre. Visualización de la anularidad. Durante un eclipse anular, la luna está demasiado lejos de la Tierra para que su disco pueda cubrir completamente al Sol. En muchos aspectos, un eclipse anular es simplemente un tipo especial de eclipse parcial. Aunque la luna cubre hasta el 91% del disco solar, durante el evento de octubre, el Sol sigue siendo deslumbrantemente brillante y no es seguro verlo directamente. Siempre, pero siempre, debes utilizar un filtro solar durante todo el eclipse. El llamado anillo de fuego durante la anularidad se puede disfrutar simplemente con un par de gafas con filtros para eclipses, pero si planeas usar también binoculares, un telescopio o una cámara, asegúrate de que haya un filtro solar certificado instalado en la parte delantera de la óptica. El método de proyección es otra excelente manera de ver el progreso de la luna a medida que avanza frente al Sol. También puede ver los patrones de luz del Sol debajo de cualquier árbol. Los pequeños espacios entre las hojas actúan como cámaras estenopeicas para proyectar cientos de pequeños eclipses en el suelo. Incluso, podrías entrelazar los dedos y ver el mismo efecto. Los lugares más gratificantes para ver el eclipse se encuentran a lo largo del camino de anularidad, que va desde 184 a 245 kilómetros de ancho, 115 a 152 millas. Dentro de esta zona, el disco de la luna aparecerá como una esfera negra, completamente rodeada por el brillante contorno del Sol. Un anillo delgado del disco solar será visible hasta por más de cinco minutos. Desde los Estados Unidos, la trayectoria del eclipse atraviesa nueve estados, Oregon, California, Idaho, Nevada, Utah, Colorado, Arizona, Nuevo México y Texas. La anularidad también atraviesa partes de México, América Central y la parte norte de América del Sur. Echemos un vistazo a las circunstancias locales y las perspectivas climáticas para varios de estos lugares. La trayectoria de la sombra antiumbral de la luna aterriza por primera vez en la superficie de la Tierra, a las 16 horas con 10 minutos en tiempo universal, en el Pacífico Norte, a unos 1.360 kilómetros al sur de Anchorage, Alaska. A lo largo del terminador del amanecer, la duración máxima de la anularidad es de 4 minutos y 14 segundos, visto desde el centro del camino, de 245 kilómetros de ancho. La primera llegada a Tierra firme se produce 6 minutos más tarde, a las 16 y 16 horas universal, cuando la sombra se desplaza hacia el sureste e intercepta la costa del Pacífico en Oregon, un poco al sur de donde llegó a Tierra, durante el memorable eclipse total del año 2017. Desafortunadamente, el pronóstico del clima a lo largo de la costa este en octubre será mucho menos amigable que en agosto de 2017. 20 años de observaciones satelitales muestran que la cantidad de nubes en este mes promedia entre el 60 y el 70% a lo largo de la costa de Oregon y esto se mantiene hacia el interior del estado. Viajando a una velocidad supersónica de 9.300 kilómetros por hora, más de siete veces la velocidad del sonido, la trayectoria de la antiumbra tiene 221 kilómetros de ancho, mientras la sombra corre a través de Oregon. La población de Eugene, de 175.000 habitantes, la convierte en la tercera ciudad más grande del estado. Aunque se encuentra a 62 kilómetros al norte de la línea central, sus ciudadanos pueden presenciar una fase anular que dura 3 minutos y 54 segundos. Este es un premio de consolación, ya que Eugene estuvo justo fuera del camino de la totalidad en 2017. Como muestra el gráfico, la nubosidad promedio cae alrededor de un 20% desde el inicio del eclipse hasta el rango medio del 40% a medida que la sombra cruza desde Crater Lake hasta la frontera entre Nevada y California. La sombra de la luna luego ingresa al noreste de California y al norte de Nevada, mientras apenas recorta la esquina suroeste de Idaho. Gran parte del norte de Nevada tiene una baja densidad poblacional. El Coo, con 21.000 habitantes, la ciudad más grande del recorrido, situada a 45 kilómetros al norte de la línea central, experimentará 4 minutos y 19 segundos de anularidad, mientras que Ellie, con 4.000 habitantes, en el este de Nevada, será testigo de 3 minutos 440 segundos del anillo de fuego. A continuación, la trayectoria del eclipse corre diagonalmente a través de la mitad suroeste de Utah. En este punto, la velocidad de la sombra es de 5.600 kilómetros por hora. Richfield, con una población de 8.200 habitantes, es la ciudad más grande del centro sur de Utah y se encuentra a 25 kilómetros al norte de la línea central, donde la duración de la anularidad es de 4 minutos y 37 segundos. Salt Lake City, la capital del estado, está a 120 kilómetros al norte de la trayectoria. Sus 200.500 residentes presenciarán un profundo eclipse parcial con una magnitud, es decir, la fracción del diámetro del sol cubierta por la luna, de 0,92. Afortunadamente, tres de los parques nacionales de Utah, Price Canyon, Capitol Reef y Canyonlands, se encuentran a ambos lados del camino del eclipse, al igual que varios monumentos nacionales, y el área recreativa nacional Glen Canyon. Cuando el camino de 204 kilómetros de ancho sale de Utah a las 10.32 hora local, cruza la región del monumento de las cuatro esquinas, donde se unen las fronteras de Utah, Arizona, Colorado y Nuevo México. Las pintorescas colinas de arenisca de Monument Valley, a lo largo de la frontera entre Utah y Arizona, reciben 4 minutos 38 segundos de anularidad. A lo largo de la gran cuenca de Nevada e Utah, la nubosidad en la línea central disminuye un 15% más, cayendo al rango medio del 20% en la frontera con Colorado. El Parque Nacional Price Canyon en Utah marca el comienzo de las mejores perspectivas climáticas, y desde allí el sol domina en Monument Valley. El Parque Nacional fue Conos, Albuquerque y Roswell. La nubosidad mensual cae por debajo del 30%, la más baja en toda la trayectoria del eclipse. La ciudad más grande de Nuevo México, Albuquerque, con una población de 562.000 habitantes, está justo al sur de la línea central, y tiene 4 minutos 50 segundos de anularidad a las 10.37 hora local. Ahora, con 196 kilómetros de ancho, el camino de la anularidad cruza la frontera desde Nuevo México y entra al estado de la estrella solitaria, Texas. San Antonio, con una población de 1,4 millones, no solo es la segunda ciudad más grande de Texas, sino que también es la ciudad estadounidense más grande a lo largo de la trayectoria del eclipse. La anularidad media ocurre a las 11.54 hora local y dura 4 minutos 23 segundos. A medida que la trayectoria de la sombra avanza hacia el Golfo de México, la frecuencia de cielos nublados aumenta drásticamente. La mayor nubosidad se encuentra a lo largo de la costa, superando el 60% hacia los límites de anularidad norte y sur. La sombra antiumbral tarda 25 minutos en cruzar mil kilómetros de aguas abiertas en el Caribe, antes de encontrarse con la costa oeste de la península de Yucatán a la una con 23 minutos. La trayectoria del eclipse cruza partes de tres países de la península, México, Guatemala y Belice. La ciudad de Belice, con 60.000 habitantes, está cerca de la línea central y experimenta una fase anular que dura más de cinco minutos. En Yucatán los días nublados son la regla según datos satelitales. Pero aquí nuevamente, el tipo de nube marca la diferencia. En su mayoría son pequeños cúmulos que probablemente se disiparán con el eclipse que se acerca. Debido a las aguas frías del Caribe, los lugares cercanos a la costa tienen un clima más prometedor que los del interior. Posteriormente cruzamos hacia Honduras y Nicaragua antes de regresar al Caribe. El instante del máximo eclipse, cuando el eje de la sombra de la luna pasa más cerca del centro de la Tierra, ocurre en el Caribe a las 12.59 con 29 segundos hora local. La duración es de 5 minutos y 17 segundos, el ancho de la ruta es de 184 kilómetros y el oscurecimiento, es decir, la fracción del área del disco solar cubierta por la luna, es de 0,905. La velocidad de avance se ha reducido hasta unos relativamente lentos, 2.200 kilómetros por hora. Después de atravesar el oeste de Panamá, la trayectoria del eclipse ingresa a Colombia, a medida que gira gradualmente hacia el este hacia Brasil, el último país dentro de la trayectoria. A medida que la sombra llega a la costa atlántica de Brasil, los residentes de Natal, con una población de 890.000 habitantes, presencian una fase anular de 3 minutos con 35 segundos al final de la tarde, 16.46 hora de Brasilia, con el sol a solo 6 grados sobre el horizonte. Cuatro minutos más tarde, la antiumbra abandona la Tierra y finaliza el eclipse anular. Enfocándonos ahora en Colombia, la trayectoria del eclipse ingresa por el oeste, en la parte centro y sur del departamento del Chocó y el norte del departamento del Valle. El primer lugar en el país en disfrutar de la anularidad, se ubica a unos 900 metros al norte de una pequeña y escondida playa llamada Playa Una, en el municipio costero de Bahía Solano, con una población alrededor de los 10.000 habitantes. La capital de dicho departamento, la ciudad de Quibdó, se queda por fuera de la trayectoria, al menos su casco urbano principal, por menos de 5 kilómetros. El máximo eclipse parcial allí se dará a la 1 y 27 minutos con 53 segundos. Sus pobladores deberán desplazarse hacia el sur para poder ver la formación de un anillo de sol completo alrededor del oscuro disco de la luna. La ciudad de Cali, con 2,2 millones de habitantes, se encuentra dentro de la trayectoria al sur de la línea central y disfrutará de una duración de la anularidad de 3 minutos y 43 segundos, con el máximo eclipse a la 1 y 33 minutos de la tarde. Otros municipios en el departamento del valle que estarán en el camino son Buga, Cartago, La Unión, Roldanillo, Palmira y Tuluá, este último muy cerca de la línea central, con una duración de la anularidad de 5 minutos y 15 segundos, con el máximo a la 1 con 32 minutos y 43 segundos. La ciudad de Pereira se encuentra justo en el límite norte del camino del eclipse. La zona al suroeste de la ciudad, alrededor de la ubicación del estadio Hernán Ramírez Villegas, se encuentra en esta trayectoria, pero disfrutará tan solo de 39 segundos del anillo de fuego. Otras grandes ciudades capitales de departamentos en Colombia se quedan por fuera de la trayectoria. Manizales, Ibagué, Medellín, Villavicencio, Popayán, Pasto y nuestra capital Bogotá, entre muchas otras, deberán conformarse con ver un eclipse parcial, menos profundo o de menor magnitud, mientras más alejados se encuentren de la estrecha trayectoria. Según datos históricos de los últimos años, la probabilidad de cielos despejados en esta zona varía entre el 15% en el municipio de Bahía Solano, 22% en Tuluá y del 23% en Cali. No muy buenos prospectos, pero hay que estar en la trayectoria. Al adentrarnos más en el país, la antiumbra de la luna llega al departamento del Huila. Su capital Neiva, con casi 500.000 habitantes en su área metropolitana, tiene un 36% de cielos despejados para la fecha. Allí la anularidad durará 5 minutos y 7 segundos. 33 kilómetros en línea recta al norte de Neiva, se encuentra el municipio de Villavieja, el más cercano al desierto de la Tatacoa, único lugar en el país con certificación Starlight de Cielos Oscuros. Desde allí se disfrutará de una duración de la anularidad de 5 minutos y 15 segundos, con el máximo a la 1 de la tarde, 36 minutos con 55 segundos. La vía central del eclipse sigue una trayectoria hacia el sureste de Colombia, en regiones menos pobladas y selváticas, hacia la región del Amazonas entre Colombia y Brasil. Entre algunas notas finales, cabe decir que en el transcurso de 3 horas y 34 minutos, la sombra antiumbral de la luna recorre 13.800 kilómetros y cubre el 0,57% de la superficie de la Tierra. El suroeste de Estados Unidos es fácilmente una de las áreas más pintorescas del país. Las temperaturas más frescas después del verano, junto con cielos frecuentemente despejados, hacen que el área sea particularmente atractiva, tanto para los turistas como para los cazadores de eclipses. Los astrónomos aficionados también se deleitarán con los cielos nocturnos, increíblemente oscuros, que ofrece la región. Las regiones intertropicales como Centroamérica, Colombia y Brasil, con pocas excepciones, permanecen con mucha nubosidad gran parte del año, y el mes de octubre no es diferente. Puede que veas este eclipse anular como solo un tipo especial de eclipse parcial, quizás no tan espectacular como lo son los eclipses totales de Sol, pero la aparición de un anillo perfectamente simétrico alrededor de la oscura faz de la luna nueva es maravillosamente hermoso a su manera. El eclipse anular también ofrece una excelente oportunidad para presenciar las perlas de Bailey, destellos de luz solar que brillan a través de los profundos valles lunares. Después de todo, Francis Bailey describió por primera vez este fenómeno, mientras observaba un eclipse anular en 1836. No todos los días se tiene la oportunidad de presenciar este tipo de espectáculo de la naturaleza. Si deseas observarlo y no te encuentras en la trayectoria de la anularidad, planifica con mucha anticipación tu viaje. Recuerda que lo veas parcial o anular, este eclipse siempre debe observarse con la protección ocular adecuada. Esperamos en unos pocos días preparar un video al respecto. Busca información con grupos de aficionados a la astronomía que te puedan orientar. Existen muchos en todos los lugares. Pasión Astronómica, tu canal de astronomía.